Gracias muchachos, a esta hora se genera información de último minuto en el Palacio de Miraflores con el Presidente Nicolás Maduro. Adelante. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes a toda nuestra patria. Ya llegando la noche de este martes 12 de mayo, aquí trabajando, guardando todas las medidas de seguridad, distanciamiento, sin público, aquí, trabajando desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Llevando el pulso de la batalla contra el coronavirus, llevando el pulso de la batalla por la producción, hoy vamos a tener un martes de economía productiva. Martes de economía productiva, aquí hay un conjunto de cosas tan importantes, porque se inicia el ciclo de siembra lluviosa, de siembra de invierno que se llama. Ya sembrando la tierra para producir el alimento para la familia venezolana, con el trabajo, el sudor, el esfuerzo, la disciplina de los trabajadores, de las trabajadoras, de los productores del campo venezolano. Mi saludo a todos los productores del campo, llevando el pulso de la economía real, de la economía productiva. Bueno, llevando el pulso de la batalla contra el terrorismo, contra estos grupos terroristas, de delincuentes, malandros, traidores, mercenarios. Hoy hubo una rueda de prensa que casi que hay que pasar en cadena, Jorge Rodríguez. Una rueda de prensa con revelaciones y noticias y pruebas, testimonios de primer nivel. De lo que están declarando varios de estos mercenarios, los estadounidenses y otros mercenarios, pidieron a la Fiscalía General y a los tribunales acogerse al beneficio de delación. Y están precisamente delatando todos los intríngulis de la conspiración del complot desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca contra Venezuela. Extraordinaria, extraordinaria la rueda de prensa del ministro Jorge Rodríguez. Así que pendiente de todos, pues. Y primero lo primero, con su permiso, aquí tengo los números, los datos de hoy, de el coronavirus. Tenemos hoy solo un caso, solo un caso. Después de venir varios días con 12, 14 casos. Tenemos hoy solamente un caso. Ya teníamos varios días. Desde el 8 de mayo tuvimos 7 casos. El 9 de mayo, 14. El día de la madre, el domingo 10 de mayo, tuvimos 12 casos. Ayer 8 y tuvimos un solo caso. Un solo caso. En el estado de Aragua, una mujer del municipio Santiago Mariño. Enfermera. No ha tenido contacto con personas con COVID-19. No ha tenido contacto con personas que hayan viajado desde Colombia, desde Brasil. Lo único que dice es que ella sale mucho a la calle. Que ella, en las últimas semanas, ha salido a la calle a caminar, a pasear. Anda por aquí, anda por allá. Y en la calle se encontró con el coronavirus. Rompió la cuarentena. Y además se transforma en una multiplicadora de esta enfermedad, de este virus. El coronavirus. Sale a la calle. Se le olvida que hay una pandemia mundial. Y es una reflexión que quiero hacer, porque el domingo en la noche me di cuenta, por las transmisiones de televisión, los noticieros, que había un relajamiento por parte de jefes políticos del país, de la revolución, haciendo actos con gente, relajando las medidas estrictas de seguridad que nos han llevado a controlar el coronavirus. Si relajamos, le digo a Venezuela, si usted se relaja, compadre, si usted deja que de su familia haya gente que se relaje, aquí pudiera venir un rebrote como está pasando en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, en Alemania. Que ¡pum! Hubo un rebrote. Están tratando de ver cómo controlan el rebrote. ¿Por qué? Aflojaron la cuarentena. Flexibilizaron antes de tiempo. Y eso está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Brasil. No han controlado el primer brote. Y están aflojando. Yo le digo a ustedes, con plena conciencia, a la familia, me dirijo a la familia venezolana. No aflojen. No aflojemos. No es tiempo de aflojar. Es tiempo de apretar. Más disciplina. Más conciencia. Conciencia. Aquí está, miren, los últimos casos que yo he leído. De transmisión comunitaria. Ha sido gente que lo que declara es que, bueno, se la pasa metido en la calle, pues. Sale todo el día para la calle. Y se pone a hablar en una esquina. Y se pone a hablar, ah, creen que no. Creen que no. Pero es que sí. Pum, lo agarra el coronavirus. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que le pegue el coronavirus a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuela, a sus hijos, a sus hermanos, a su esposa, a su esposo. Y, bueno, entonces se crean focos de coronavirus. Cuando hemos avanzado tanto, sin lugar a dudas, Venezuela tiene grandes logros comparados con el mundo. Nada más veamos este dato. Hemos llegado hoy con este caso a 423. Si lo comparamos con Estados Unidos, con Brasil, con España, con Italia, bueno, 423 casos nada más. Apenas 10 fallecidos. Tenemos 220 casos al día de hoy. 220 casos recuperados. El 52% ya de recuperación. Hemos hecho 525 mil pruebas. Lo que representa 17 mil 530 pruebas por millón de habitantes. Quiere decir que nosotros no aflojamos. Mantenemos nuestro trabajo, nuestra disciplina, nuestra casa por casa. 13 mil equipos médicos casa por casa. Haciendo los exámenes, los test. Atendiendo. No es tiempo de aflojar, es tiempo de mayor perseverancia. Pacientes recuperados. Ayer recuperamos 12. Hoy recuperamos 15 pacientes. 15, 15, 15, 15. Y así vamos, con tratamiento, con paciencia. Hoy llegó un nuevo envío de apoyo y ayuda humanitaria de la China a Venezuela. Tremendo avión de la China. Con todos los equipos. Con todo lo que llegó de ayuda humanitaria. Venezuela no está sola. Venezuela tiene el apoyo verdadero, certificado. De potencias como la China, Rusia. De grandes amigos como Cuba. Bueno, y están llegando. De la Organización Mundial de la Salud. De la Organización Panamericana de la Salud. De la UNICEF. De la Cruz Roja. El apoyo verdadero. Aquí están llegando kits de diagnóstico PCR molecular. 40.000 nuevas pruebas PCR. Trajes de protección biológica para el personal de salud. Termómetros infrarrojos. Mascarillas de uso quirúrgico para nuestros médicos. Mascarillas quirúrgicas desechables. Lentes protectores. Guantes quirúrgicos. Todo esto que estoy diciendo, donación del gobierno del presidente Xi Jinping. Nuestro amigo Xi Jinping. También está llegando una donación del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. Directo al PSUV. Parte de estas donaciones. Y donaciones diversas. De empresas chinas. Sinograin. Heibi Construction. Avid International Holding. Rit Trader. Huawei. Sinoidro. Changai Dren. Semebeb. Yangquam. CREC10. Chinameco. Unangrain. Yutong. Mira, Yutong. Yutong. También. Katik. China Crit. World. CP. Miep. Fundación Alibaba. CNPC América. Importante, ¿no? También nosotros hicimos una compra importante. Lo hemos pagado con los recursos nuestros en las cuentas chinas. 60.480 pruebas moleculares más. Instrumentos de extracción. Y todo lo necesario para las pruebas que necesita nuestro pueblo. De China, decimos a China, sí, sí. Presidente, presidente Xi Jinping, pueblo de China, sí, sí, muchas gracias a la China. La China está ayudando a más de 160 países del mundo. Es un puente aéreo. Salen más de 400 aviones diarios de la China al mundo a llevar pruebas PCR, a llevar equipos médicos, equipos de protección, a llevar medicina. La China, pues, impresionante, enfrentó la pandemia, la controló, la derrotó y ahora es el punto de ayuda al mundo. ¿Qué sería del mundo actual si no existiera la China, la China desarrollada, la China solidaria? No habría de dónde comprar, no habría de dónde conseguir, no habría. Así que muchas gracias a la China, importante punto de apoyo. También tengo aquí en mis manos, hoy martes de trabajo, tenemos martes productivos, ya tenemos buenos anuncios. Aquí está el ministro Castro Sotelo, ministro de tierra, sembrando patria. Está el vicepresidente de economía, Tarek Al-Aizami. Estamos trabajando aquí, guardando la distancia social, cuidándonos. Bueno, martes productivo, martes productivo. Aquí voy a firmar, así lo anuncio. Estoy firmando la renovación. La renovación del decreto del estado de alarma. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más, hasta más allá de junio. Bueno, aprobado, aquí firmo la carta para el doctor Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional. Evalúe la pertinencia constitucional. Decreto de alarma, por favor, de inmediato, que se vaya a la sala constitucional. ¡Cúmplase! Bueno, martes... Por favor, vamos a entrarle de frente al martes de economía productiva. Yo quisiera que nuestro ministro Castro Sotelo le hiciera un briefing, que llaman así, briefing a todos los productores, a todo nuestro pueblo, de cómo avanza, cómo nos preparamos y qué perspectiva tiene la siembra de la tierra venezolana en este tiempo en que llega la lluvia. Tiempo de invierno, por favor. Gracias, compañero presidente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, el parte, debemos iniciarlo con la inversión que se viene realizando para el ciclo de cereales de este año, en donde aproximadamente unos 23 millones 442 mil dólares, más 200 millones de dólares, presidente, que se están invirtiendo del fondo chino, ha hecho el gobierno nacional para el inicio de este plan de siembra. Y el sector privado, en sus distintas asociaciones y expresiones, ha hecho una inversión para el plan de siembra hasta el momento de 121 millones 712 mil 457 dólares. En la parte, en la distribución de la siembra de cereales este año, ya hemos entregado insumos a los campesinos para 21 mil hectáreas. En el caso de maíz, para agrosur 117 mil 825 hectáreas, sector privado 122 mil hectáreas, así que ya tenemos en campo para 260 mil 800 hectáreas de maíz. Y en el caso de arroz, entre agrosur y el sector privado, para 92 mil hectáreas de arroz al momento, al día de hoy. Y nos falta atender el sector oriental, la parte oriental del estado huárico y los estados andinos y el sur del lago. Por otra parte, presidente, también señalar que la producción de proteína, de proteína animal, viene avanzando bastante bien. Correcto. Todo lo que es el plan proteico. Ya tenemos 16 mil cerdos del plan proteína, comprados, están amarrados ahí. Y viene una producción, en el caso de cerdos y pollos, bastante alentador, de las 562 mil 650 toneladas que requerimos para todo el pueblo venezolano. Dios te oiga y mucho esfuerzo, mucho trabajo. No podemos descuidarlo ni un segundo. Si algo nos enseña, toda esta situación que está enfrentando la humanidad, yo lo veo en el mundo, Tarek, Castro Sotelo, compañero, lo veo en el mundo. Una contradicción en el mundo capitalista. Pareciera insalvable, los lleva a la locura, como a la desesperación. Entre la cuarentena y la economía. Entonces dice, no, que la economía hay que abrirla. Entonces abren los bares, las discotecas, los restaurantes, las librerías. Y yo por dentro me pregunto, ¿de verdad? Yo estoy, miren, 24 horas del día atento al coronavirus aquí en el mundo. Estudiando todo, viendo todo, conociendo de todo, al detalle. Miren, hasta, pregúntale a Silvia, hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Pido información, me llega información, leo documentos, todo el día. Y cuando veo estas noticias, Castro Sotelo, en algunos lugares de Europa, le prohibían a los trabajadores del campo ir a cultivar. Yo decía, es una locura. Pero si pueden ir con seguridad, están dentro del campo. Y perdieron cosechas esteras en Europa. Y ahora entonces están relajando, están relajando la cuarentena. Y dicen, vamos a abrir la economía. Y entonces abran, y abren las discotecas, los restaurantes, los bares, los centros comerciales. ¿Y qué ha dado resultado? Un rebrote, un rebrote. Y la economía real, la economía que produce el alimento, la economía que produce las medicinas. Por eso yo digo, desde Venezuela, entre cuarentena y producción, no hay contradicción. Nosotros mantenemos vivos y activos, con toda la seguridad del caso, motores productivos del país. Todos los motores. Y la orden es incrementar la producción. Ahora, cuidamos al pueblo, cuidamos al país, de cosas superfluas. Que los bares pueden esperar, que las discotecas pueden esperar, que las librerías pueden esperar. Y es la prioridad en Europa, por ejemplo. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la cabeza de esa gente, señores? Que Dios los agarre confesados. Y ojalá, ojalá puedan controlar cualquier rebrote que surja. Muy peligroso. Ahora, nosotros mantenemos nuestra economía productiva. Pendiente es la producción del maíz amarillo, del maíz blanco, del arroz, de la carne, del plan proteico nacional. Pendiente de los insumos. Y por eso quiero hacer un pase al Aragua, al Aragua Potencia. Allá está el gobernador Rodolfo Marcos Torres, en la base aérea Libertador, recibiendo los tractores multipropósitos. Para distribuir a tiempo a los productores, los tractores que estamos trayendo de primer nivel mundial. Adelante, Rodolfo Marcos Torres. Desde el Aragua Potencia, el Aragua Cura de la Revolución. Desde la base aérea Libertador, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro general de división, infante, patriota, bolivariano, revolucionario, profundamente, chavista, comandante de la base aérea Libertador, nuestro presidente de la empresa, Pedro Camejo, comprometido y leal, con el moral de nuestro comandante Chávez, nuestro gigante Chávez, moralizado, preparado para el plan de siembra. Plan de siembra Venezuela Cultiva 2020-2021, para la siembra de cereales, para el periodo de invierno. Es importante destacar tres fuerzas principales que se van a desplegar para la siembra. Donde estamos recibiendo hoy, 100 tractores de 200 HP, de 200 caballos de fuerza. Para que nuestras fuerzas productivas, el sector privado, con aproximadamente 413 mil hectáreas de superficie de siembra. Agro Sur, empresa del gobierno bolivariano, con 350 mil hectáreas de siembra. Y el sector campesino, los pequeños productores, con 353 mil hectáreas de siembra. Moralizado, para llevarle alimento al pueblo. No como esa derecha fascista, terrorista, ladrona y criminal, que firma contratos para que invadan la patria de Bolívar. La patria de nuestro gigante Chávez. Usted trae tractores para producir alimentos para el pueblo. La inclusión de todos los sectores de la población. Pero acá nuestro presidente de la empresa, Pedro Camejo, nos va a dar unos datos técnicos del proceso productivo para el periodo de invierno 2020-2021. Saludos, mi comandante en jefe, y al pueblo de Venezuela. Informar que estos 100 tractores se complementan, junto a los tractores que llegaron días pasados, y que la fuerza de trabajo de cada tractor de estos, hace 50 hectáreas día, por 100 nos da 5 mil hectáreas en el territorio nacional, en un día y al mes son 150 mil hectáreas, un tractor que se le puede pegar una rastra de 24, 32 y 44 discos, que nos permitirá en todo el territorio nacional, junto a las fuerzas productivas, seguir desarrollando la agricultura en el territorio nacional, como usted lo ha indicado. Eso, en avanzada y en medio de una crisis que el sistema capitalista nos ha inducido, hoy la revolución bolivariana le entrega al pueblo, a las instituciones del Estado, para seguir fortaleciendo nuestro trabajo, junto a nuestro pueblo, como lo ha indicado nuestro gobernador. A pesar de la guerra económica, y a pesar de las dificultades, llega esta extraordinaria maquinaria de la República Popular China. Solo posible en revolución, y de la mano de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡La patria productiva! ¡La patria hecha tierra! ¡Hecha alimento! ¡La patria hecha prosperidad y progreso! Muy importante, fíjense ustedes, la articulación cívico-militar, la articulación de la empresa Pedro Camejo, de esos tractores, la mitad va para la empresa Pedro Camejo, para ir a producir en los planes nacionales, y la otra mitad lo estamos vendiendo en Petro. ¡Venga y compren Petro! ¡Le va a salir barato, bonito y bueno! ¡En Petro! ¡Vengan y compren en Petro! Bueno, fíjense ustedes, de aquí nos vamos a portuguesa. Me dice el gobernador Rafael Calles, que cayó una agüita en portuguesa, pero que el calor se alborotó, que el calor está alborotado. Estamos esperando las lluvias para que calme la calor, como dicen. ¿Ah? Bueno, tremendo calor ha pegado todos estos días. Mayo caluroso, mayo de combate y de victoria. Vamos a entregar todos los insumos para la producción en el sector Bellatobar 2, parroquia La Aparición, municipio Ospino, allá de donde era Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta. ¡Adelante, gobernador! ¡Saludos, presidente! Desde acá, de la comuna de Chiriguare, municipio Ospino, el estado portuguesa. Acá en compañía de nuestro general Pérez Ampueda, comandante de la SOI número 33, del compatriota José Campos, representante de la comuna, de Miguel Balaustre, representante de Utisec, y de Pedro Malaver. Acá estamos haciendo entrega de 5.000 hectáreas, los insumos para 5.000 hectáreas, dirigidos a nuestros campesinos, y a nuestro poder popular en nuestro estado. Y además, haciendo entrega de manera inmediata y directa a la comuna de Chiriguare, para 300 hectáreas, para 72 productores. Es importante señalar, que es una inversión de más de 147.000 millones de bolívares, para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, y que sea nuestro pueblo el que produzca los alimentos, la autosustentabilidad que usted tanto nos ha planteado. Pero vamos a dejar que Miguel Balaustre, quien es el coordinador de Utisec, nos comente. Saludos, presidente. Saludos, Venezuela. Desde acá, de Portuguesa, seguimos trabajando en el marco del plan de siembra Venezuela Cultiva 2020-2021. El 30% de hectáreas cultivables para este plan le corresponde al sector campesino. Eso representa 1.010.000 hectáreas en todo el país. Desde la Fundación Utisec, tenemos una política de acompañamiento, de asesoría y de consolidación de la organización para la producción. Las guerrillas agroproductivas que se incorporan junto a nuestros campesinos y campesinas, vendrán a servir de base para la construcción de la soberanía productiva y agrícola. Desde acá, seguimos aportando junto al pueblo campesino para la siembra, en este caso, del cultivo de maíz amarillo, que será acompañado con un paquete de bioinsumos, tanto biofertilizantes como biocontroladores. Es la nueva agricultura en contingencia, la nueva agricultura de guerra para vencer las adversidades. Es importante, presidente, señalar que estos son bioinsumos, semilla nacional, producida en nuestra patria. Pero vamos a dejar que José Campos, el representante de la comuna de Chiriguare, también nos comenta. Buenas tardes, presidente, de aquí de la comuna de Chiriguare. Gracias al gobernador, a nuestro alcalde, a nuestro ministro, Wilmar Castro, por este beneficio que estamos recibiendo hoy los pequeños productores del Estado portugués de aquí de la comuna de Chiriguare. Un abrazo, presidente. Aquí vamos a producir el maíz donde vamos a hacer la arepa soberana, don Teodoro, donde va a salir también a los CLAC, con mucho orgullo, con mucha delencia de aquí de portuguesa, de aquí de la parroquia, de aquí de la aparición, con mucho orgullo, a los campesinos del Estado portuguesa. Le damos un abrazo, presidente. Allá hay... Buenas tardes, presidente. Bueno, nuestro agradecimiento también a nuestro pueblo campesino, a nuestro ministro, Wilmar Castro Soteldo. Pero además señalar que esta comuna de Chiriguare ellos mismos hacen su propia harina. Van a sembrar para producir la harina para nuestro pueblo. Así que vamos a vencer, como usted nos lo ha ordenado, querido presidente. Estamos produciendo, estamos garantizando la soberanía alimentaria. Así que Dios bendiga al pueblo de portuguesa y necesario es vencer y estamos venciendo. Adelante, presidente. Así es. Producir es vencer. Y entre cuarentena y producción no hay contradicción. Vamos con seguridad a producir, producir, producir. la economía real, producir la economía real. No la economía no esencial. Que además, eso de abrir los bares, las discotecas. ¿Quién ha visto? ¿Es esencial un bar? Dirá un echador de broma borracho que me esté escuchando, claro que es esencial. Vital. Vital, dirá un borrachín amigo mío por ahí. ¿Ah? ¿Es vital, Víctor? Víctor dice que no. Es vital las librerías, ahorita, a esta hora. Y lugares donde tú vienes a beber, los restaurantes, a comer, las discotecas, a rumbear. ¿Y qué es lo que hace? Lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica, una persona contaminó a 5.500. Están averiguando todo. En un día, fue a 6 discotecas diferentes. Y era sintomático. Pum, se estaba metiendo sus tragos, bailando, hablando y contaminando a cuántos ser humanos se le pasaba por el frente. Es lo que yo le digo a Europa, a Estados Unidos, a Brasil, le digo, por favor, escuchen humildemente esta opinión. Cuidemos a los pueblos. Nosotros cuidamos a nuestro pueblo. Debemos cuidarlo cada día más. Y no caer en estas entelequias, en estas veleidades, en estas estupideces. No, vamos a producir. Pero vamos a la economía real, la que produce el alimento, la que produce la medicina, la que produce la ropa, la que produce los servicios, la que produce las riquezas del país. Esa economía, señor vicepresidente Tarek, todo el apoyo para esa economía real. Y mientras tanto, el resto de los sectores hibernando, se dice, ¿no? en invernación, en invernación, como los osos, allí esperando, esperando, llegará su momento para todo. Por ejemplo, los restaurantes pueden seguir produciendo comida para venta, a domicilio, lo que llaman delivery, 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 como dice Tarek, delivery, y los restaurantes. Las panaderías están abiertas, las farmacias están abiertas con sus medidas de seguridad, perfecto, muy bien. Pero los bares, compadre, las discotecas y todo eso que están abriendo en Europa, aquí no. Aquí es la producción de la economía real. Vámonos directo ahí mismo, en el llano. Pasa la frontera, llegas a Cogedes, hasta el municipio de Anzuategui, sector Camoruco, y allá está la gobernadora, lideresa del pueblo de Cogedes, nuestra gran compañera Margot Godoy, en una visita a la empresa mixta socialista Porcinos del Alba, para que ustedes vean cómo estamos produciendo con tiempo, con mucha perseverancia, con mucha capacidad gerencial, la proteína animal que necesita nuestro pueblo. Adelante, gobernadora. En esta oportunidad nos encontramos en el sector Camoruco, visualizando cómo se levantan los cerdos, cómo se impulsa el motor productivo, el levante de porcino para el plan de abastecimiento de proteína. Me acompaña Amil Carnavas, quien es presidente de Porcinos del Alba, también Carlos Linares, Autoridad Única de Agricultura y Tierra, y los productores y productoras, la familia Fontana y nuestra alcaldesa, Flor Rivas. Queremos que Amil Carnavas tome la palabra y converse con toda la patria los logros de esta política de abastecimiento de proteína de todo nuestro pueblo. Saludos, presidente. Nos encontramos en esta unidad de producción de la familia Fontana, una familia que viene emprendiendo en todo lo que es el tema productivo. Son animales que estarán dispuestos al plan de proteína y al plan pernil. Acortados los números nacionales que el año pasado la producción porcina aportó más del 80% al plan pernil 2019 y aquí estamos supervisando día a día frente a frente, codo a codo a pesar de los embates económicos para que nuestra producción se mantenga y que sea el 100% este año la producción nacional del porcino por nuestros productores y por todos aquellos que han apostado sabiendo que producir es vencer y que estamos agregando la cara en tiempos de cuarentena social, en tiempos de crisis, en tiempos de bloqueo, bueno, pero aquí no pueden bloquear el campo, no pueden bloquear la moral y estaremos día a día produciendo para aumentar la producción nacional y la producción tárnica de nuestro país. Así es, la producción y la voluntad, la voluntad no tiene bloqueo y en ese sentido pues Cogedes han fortalecido los mecanismos para involucrar a todos los sectores, los grandes, los medianos, los pequeños y por supuesto incorporándose desde la gobernación y las alcaldías a todos estos planes productivos, 2.000 animales que van a ser engordados para llevar al plato de la mesa a la mesa al plato de toda la familia Cogedeña y la familia de Venezuela desde aquí aportando con trabajo, con esfuerzo, pero vamos a dar la palabra también a un joven productor, uno de los integrantes de la familia Fontana para que nos comente cómo ha sido la experiencia de trabajar con el gobierno bolivariano a partir de estas alianzas económicas y de estas actividades de integración adelante. Saludos, presidente, nos encontramos en la reproducción Camoruco, aquí contamos con capacidad para 5.000 animales, actualmente tenemos 2.000, gracias a Porcino del Alba por brindarnos el apoyo con la materia prima y nosotros le entregaremos los cerdos. Así es, alianzas, ganar, ganar, son más de 270.000, presidente, los animales que conforman el rebaño Porcino de Cogede. Desde aquí, en nombre de todo el pueblo le insistimos, le reiteramos nuestro compromiso y le hacemos el llamado a todos los productores y a todas las productores que quieran emprender y que quieran fortalecer una sola línea. Producir es vencer y nosotros venceremos. Adelante. Muy bien, así me gusta pues la integración de alianzas ganar, ganar. Para nosotros el año pasado logramos el plan pernil de diciembre, regalo del pernil de diciembre a todos los club, a toda la familia venezolana, el 80% del pernil fue nacional primera vez, antes era al revés, antes el 80% era importado, pero ese importado se acabó, compadre. Este año 2020, llueva, trueno, relampaguee, el pernil llegará gustoso a la familia venezolana, 100% de mano de obra nacional, producción nacional, 100% este año, el pernil de diciembre, gustoso, sabroso, y vamos a incrementar el número de kilos que vamos a dar por familia, para que le alcance para el 24 y para el 31, y para el primero de enero si es posible. Así que fíjense ustedes, estamos nosotros tomando medidas reales adelantadas también en la economía real, yo le hago un llamado al mundo entero, la pandemia nos golpea a todos y todos respondemos, y le hago un llamado, si alguna reflexión pudiéramos hacer como aporte de Venezuela es reactivemos la economía real, la economía productiva, y reactivemos el comercio de la economía real, si se puede, el petróleo con la puesta en vigencia del acuerdo OPEP Plus más G20 ha entrado en una fase de estabilidad relativa a 30 dólares, 30 dólares, ha habido anuncios de grandes productores que van a sumar nuevos recortes, y sabemos que esto va a llevar a que en las próximas semanas se estabilice el precio del petróleo en el mundo puede estar alrededor de 40, 45, que es la base para la estabilidad y la recuperación de los mercados mundiales, del sistema financiero mundial y del funcionamiento de la economía mundial, lo hemos dicho desde Venezuela y lo reitero, la estabilidad y el buen precio del petróleo en el mercado es la base de la estabilidad de los mercados, de las economías y del sistema financiero mundial, así que todos vamos a obrar porque eso sucede así, nosotros hemos mantenido nuestros niveles de producción petrolera, que aunque están bajos, se han mantenido y los planes de crecimiento listos y prestos para avanzar apenas el petróleo venezolano supere la barrera, ahorita estamos nosotros, nuestro petróleo está en 14, aproximadamente, está por debajo del precio de producción y así todo, nosotros estamos con nuestra mano solidaria en el hogar, con el carnet de la patria, con los CLAP, con las visitas casa por casa, con la salud, con los médicos, con las medicinas, con los planes productivos, no estamos lloriqueando, no, estamos trabajando, no estamos lloriqueando, estamos laborando, laborando, produciendo y levantando la nueva economía, la economía diversificada, la economía real, post petrolera y esperando su momento para cuando la economía petrolera mejore, nosotros también mejoramos, combinamos todo, Venezuela debe estar bien informada de todo lo que estamos haciendo, hubo algo importante que me acotó el vicepresidente de economía, Tarek el Aysami, sobre la protección especial que le estamos dando a todos los sectores económicos, por favor, Tarek, vamos a informar de eso y recordar a nuestro pueblo todo lo que hacemos. Sí, presidente, buenas tardes, saludos, en efecto, presidente, nosotros reiteramos desde Venezuela nuestro aporte, nuestro modesto aporte para contribuir en la construcción de una política para enfrentar en colectivo esta pandemia, nosotros hemos dicho y usted lo ha reiterado que entre cuarentena y producción no hay contradicción y en efecto nosotros a los sectores no esenciales también les hemos brindado un apoyo y una protección. Hemos decretado desde Venezuela la moratoria de pago de créditos tanto de capital como de interés hasta por seis meses, hemos favorecido el pago de nóminas a esas empresas, hemos también contribuido con el aporte de eximir de aranceles especiales para la importación de materia prima a alguna de esas empresas, hemos garantizado la colocación de sus productos no esenciales, sin embargo, le hemos facilitado la colocación en algunas cadenas de distribución con ciertos protocolos de protección sanitaria, es decir, que el acompañamiento a los sectores no esenciales también se lo hemos dado de tal manera de coayuvar o entreayudarnos para aliviar la carga de estos sectores y ciertamente hay sectores que no son necesarios en esta coyuntura, no son necesarios y esos sectores tienen protecciones especiales para garantizar en primer lugar el empleo, presidente, proteger el empleo del sector privado y eso, todas las medidas que hemos dictado es para favorecer el empleo, en segundo lugar, garantizar la empresa, la estabilidad financiera y económica de esa empresa y son dos medidas o políticas que han impactado directamente y por eso es que aquí nosotros mantenemos los sectores estratégicos esenciales a máxima producción para garantizar los bienes y servicios que demanda nuestro pueblo. Así es, muy importante. Todo esto nosotros poco lo decimos, pero lo hacemos. El apoyo a todos los sectores económicos, declarando la moratoria de todos sus pagos de deuda, apoyando con financiamiento blando y además pagándole la nómina, todo eso tiene que cumplirse a rajatabla para el apoyo de todos los sectores de la economía, de todos, sobre todo de estos no esenciales que necesitan un apoyo especial, el trabajador, la trabajadora, los apoyamos directo con la nómina, los apoyamos con el sistema de carnet de la patria y los bonos de hogares de la patria, los bonos del carnet de la patria y todo esto va sumando al ingreso familiar, cuidando el ingreso familiar en medio de una feroz ofensiva. Ustedes no se dan cuenta, un comentario que voy a hacer inocente, Silia, Silia Flores de Maduro, Silita la bonita, llanera, Silita. Un comentario inocente que voy a hacer. ¿No se dan cuenta ustedes que la guerra de precios brutal de esta oligarquía coincidió coincidió unos días antes, una semana antes que la proyectada incursión mercenaria y el ataque terrorista contra Venezuela? como yo lo sabía todo con mucha información de inteligencia desde Estados Unidos, desde Colombia, aquí en Venezuela, desde otros centros de inteligencia mundial que nos apoyan, yo sabía que todo esto buscaba crear el descontento porque ellos decían que cuando llegaran los mercenarios iba a haber un descontento explosivo en Venezuela y todo el pueblo iba a salir a apoyar a estos mercenarios era el plan y más de uno de ustedes señores oligarcas lo sabía es contigo tú sabes con quién es es contigo tú lo sabías tú lo sabías tú lo sabías estás conectado con los gringos y sabías todo es contigo y tomamos las medidas diversas de protección del salario de subida y protección de las pensiones de creación del bono de guerra para nuestros pensionados de subida y protección de los bonos de hogares de la patria de los bonos de las misiones de precios acordados de fiscalización en las calles se tomaron de acuerdo a la ley para venta controlada y producción vigilada algunas empresas agroindustriales pero era parte del mismo plan hoy lo digo para todos ustedes que lo sepan eran parte del mismo plan ¿de dónde viene ese plan? del norte nos subestiman pero nosotros con Dios ¿quién en contra? trabajando 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 y vamos a mostrarles para que ustedes vean cómo el trabajo da resultado hace tres meses le entregué al gobernador José Vázquez una planta procesadora de harina de maíz precocido que lleva el nombre del general José Antonio Anzuategui queda ya en la carretera nacional de Aragua de Barcelona se la entregué a él a un conjunto de productores y hoy puedo decir que estamos en condiciones de producir la harina de maíz precocida para buena parte del oriente del país allá está José Vázquez y lo acompaña nuestro alcalde de Barcelona querido camarada adelante gobernador gracias presidente por el contacto les saludamos desde aquí desde Aragua de Barcelona del estado Anzuategui hoy estamos nosotros poniendo en funcionamiento puesta en marcha de la planta procesadora de harina precocida general José Antonio Anzuategui aquí en el estado Anzuategui con todas las autoridades civiles militares policial asumiendo los compromisos una planta procesadora que va a tener una capacidad de más de 38 mil kilos día procesado en esta planta y además va a producir bueno una suma de 1 millón 800 mil kilos al mes un gran esfuerzo en conjunto con los trabajadores con todos y cada una de la alianza estratégica y al cual usted me encomendó la tarea en toda esta zona la cuenca lunar específicamente para asumir el compromiso productivo me acompaña entre las autoridades alcaldes alcaldesa Luis Marcano alcalde de Barcelona enlace con todos los alcaldes también asumiendo el compromiso y en el cual tenemos una unión estratégica de llevarle los alimentos a toda Venezuela yo quiero que Luis nos dé un comentario importante de lo que ha servido y de lo que ha sido posible la puesta en marcha y funcionamiento de esta planta Luis un saludo presidente Nicolás Maduro para nosotros es motivo de orgullo y reconocemos en su labor y en su orientación lo estratégico que tiene la reactivación de esta planta el día de hoy en el marco del desarrollo del distrito motor de la cuenca de lunares que en el caso del estado Anzuategui aporta y tributa de forma significativa a través de los municipios Magregor municipio Cajigal y por supuesto este municipio el municipio Aragua y su capital Aragua de Barcelona queremos agradecer presidente porque además esta planta viene a fortalecer los mecanismos de producción los mecanismos que ha desarrollado la revolución bolivariana para el abastecimiento del pueblo en momentos de dificultad en momentos de pandemia en momentos de emergencia para el mundo Anzuategui Huarico y toda Venezuela se pone al frente para combatir las circunstancias y crear el nuevo modelo de desarrollo económico muchísimas gracias gobernador José Vázquez por todo su aporte para nuestro estado Anzuategui y cuente aquí con un estado aliado y estratégico para el desarrollo del país gracias Luis yo quiero que una de las trabajadoras Jenny Fernández que tiene a cargo toda la gerencia de esta planta como trabajadora nos dé un comentario un saludo revolucionario presidente Nicolás Maduro estamos aquí muy contentos desde la planta general José Antonio Anzuategui trabajando de la mano con el gobierno bolivariano de verdad muy contentos del trabajo que hemos formado aquí en Aragua de Barcelona el incentivo que le hemos dado estamos muy agradecidos con usted gobernador con usted presidente y queremos extenderle que esta harina va a llegar a cada uno de los hogares venezolanos para así incentivar la revolución alimentaria y asegurar el alimento del pueblo que es lo más importante muchísimas gracias gobernador bueno presidente finalmente decirle que toda esta zona al cual hemos venido haciendo un trabajo estratégico para el desarrollo productivo entre el pueblo organizado productores y productoras las autoridades tanto civiles militares alcalde jefe de SODI que nos acompaña que el general de división Ramírez Molina y toda la organización de base del poder popular para asumir esta acción productiva la cuenca de un área que está entre los límites de Sarasa del estado huárico de Aragua de Barcelona y los municipios integrados para producir y ya estamos en el plan estratégico de la siembra ciclo invierno lo vamos a hacer más de tres mil productores y productoras de esta zona incorporados estratégicamente para producir la materia prima que necesita esta planta y otras plantas así que presidente agradecido de usted por la confianza aquí está una nueva unidad productiva en marcha para seguir produciendo los alimentos producir es vencer y estamos venciendo adelante presidente bueno un aplauso desde aquí recuperada la planta de producción de harina de maíz precocida y esta harina de maíz precocida no va a especular para robar al pueblo va en los CLAP a satisfacer la necesidad de la familia nosotros producimos harina de maíz precocida para satisfacer la necesidad de la familia no para robar al pueblo con el alimento a buen entendedor buenos ejemplos pocas palabras todo tiene que colocarse en su justo lugar la pandemia está produciendo una revolución de los valores en el mundo la gente está viendo las cosas con ojo agudo con análisis y se da cuenta quién es quién se están cayendo las máscaras en el mundo máscara Trump máscara Bolsonaro máscara por aquí máscara por allá se caen las máscaras y se muestra la cara verdadera y nosotros tenemos que ir a esa revolución que es una revolución moral una gran revolución espiritual la revolución del amor la revolución de los nuevos valores de la humanidad y en la producción tiene que ser producir que la economía está al servicio del ser humano del desarrollo de la familia y no al revés el mundo clama el mundo grita justicia social justicia igualdad fraternidad hoy más que nunca hay un clamor mundial contra la desigualdad la injusticia contra la especulación el robo hoy más que nunca y desde Venezuela llevamos la bandera la batuta gracias a Dios gracias a nuestra revolución bolivariana y socialista fundada por nuestro comandante Hugo Chávez para el siglo XXI ahí vamos cabalgando yo quería mostrarles algo ahora en estos minutos algo que me dolió en el alma me dolió por mis hermanos de Colombia nosotros estamos desarrollando el plan vuelta a la patria totalmente gratuito desde que viene el venezolano de Perú de Chile de Ecuador desde México hemos traído desde República Dominicana se le hace la prueba gratuita se le monta en el avión y el tiquete el pasaje gratuito llega a Venezuela y la cuarentena en Venezuela gratuita medicinas los techs se le hace el tech al llegar cuando termina la cuarentena aquí en el lugar que se le indica se le hace otra vez el tech y se le lleva gratuitamente hasta su casa expresión de la protección del Estado del amor de Venezuela llegan a su país como dicen ellos ya estoy en Venezuela ya se sienten tranquilos seguros protegidos venezolanos y venezolanas que se fueron al exterior siguiendo un canto de sirena les dieron ofertas de que iban a trabajar iban a tener riquezas dinero prosperidad en Bogotá en Quito en Guayaquil en Santiago de Chile en Brasil y se fueron en autobús muchos se llevaron sus hijos sus familias y fueron a pasar trabajo fueron a pasar persecución desprecio xenofobia a trabajar como esclavos como esclavas como lo dicen ellos no lo digo yo que lo digan ellos no yo pero yo hoy vi un reporte de la televisión colombiana y dijiste el colmo de los colmos Dios santo Dios santo hasta cuando Colombia hasta cuando Dios santo al pueblo colombiano oh Dios mío hijo del libertador Simón Bolívar hasta cuando van a aguantar tantas humillaciones tantos desprecios del poder político hasta cuando se los voy a mostrar era viral hoy lo vi en las redes quiero mostrárselo para que cada quien compare el modelo de la oligarquía neoliberal y narcotraficante de Colombia y el modelo cristiano y solidario de Venezuela quieren verlo adelante miren esto anuncia de los colombianos que quedaron varados en el exterior a quienes están en India o en Australia les están cobrando una millonaria suma de dinero por el tiquete de regreso a casa muchos de ellos no tienen donde dormir ni que comer la pregunta es como van a resolver esta difícil situación y se la trasladamos a Marisa Aristizábal quien ha investigado esta denuncia Marisa hola Joana que tal muy buenas tardes pues miren la única posibilidad para todos estos colombianos que están varados en estos países es un vuelo humanitario pero yo quiero explicarles a ustedes que es un vuelo humanitario aquí en Colombia eso quiere decir que los colombianos deben pagar aproximadamente entre dos mil setecientos y tres mil dólares por su tiquete es decir casi doce millones de pesos pero adicionalmente a eso tienen que pagar la cuarentena de los catorce días obligatorios en Bogotá que es aproximadamente un millón quinientos mil pesos y quienes no viven en la capital tienen que pagar su tiquete de regreso hasta la ciudad de origen que son quinientos mil pesos aproximadamente adicional es decir un total de catorce millones de pesos por su derecho a regresar a casa imagínense lo más paradójico en estos casos es que ellos ya tienen todos sus tiquetes comprados el más caro de los colombianos que entrevistamos es el tiquete de regreso desde Sydney en Australia les costó dos millones doscientos mil pesos ahorita les están cobrando casi doce millones además ellos ya sacaron cuentas porque quieren regresar a su país cuál es la opción entonces sacar un crédito que a treinta y seis cuotas les cuesta dieciséis millones de pesos ahí está pues una pequeña demostración práctica de dos modelos el modelo salvaje del capitalismo de la oligarquía que desprecia a todos y a todas que saquea a la gente que patea que daña los derechos y el modelo nuestro modestamente solidario igualitario cristiano socialista debemos perseverar en construir una Venezuela solidaria humana profundamente humana en Cristo Señor en sus valores y en su lucha por la igualdad así creo y así seguiremos nosotros perseverando hoy martes 12 de mayo 2020 seguimos trabajando para protegerte familia buena que viva Venezuela que viva la Venezuela productiva que viva el futuro muchas gracias buenas tardes a toda Venezuela muchas gracias bueno se culmina esta actividad presidencial martes productivo impulsando los motores de la agenda económica bolivariana a pesar del COVID-19 en este tema ha firmado el jefe de estado el estado de alarma por 30 días más se ha registrado las últimas 24 horas un nuevo caso de COVID-19 para un total de 423 personas infectadas de esta manera nos despedimos en minutos estaremos nuevamente con ustedes ¡Gracias!